Un paso doble tengo que cantarte, una letrilla que siga en este compás, desde aquel día calle que me enamoraste, no había manera de dar un paso más... ...en una perpendicular justo enfrente del hospital de Número. Rosario Cepé. Buenas tardes, yo soy el catedrático de la Universidad de Cambridge, Erectus Miembrich, que será el abogado, y estos son mis alumnos más aventados, son los becarios, ...me los he traído para Cádiz, les pago los viajes, se los han ganado a Pulse, los quiero... ...tú sigues protestando pero hay un cero que te pongo... ...te pongo en el cero. ¿Con qué lo vas a hacer? Bueno, vamos a dar una rumbita. Vamos a hacer una rumbita de presentación, que miren la presentación, mira. Una rumba sobre la fauna. Una rumba que teníamos que no se iba a meter. Rumba por la cara, sin sentido. Vamos. 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 religiosa, también se carga su hombre, pero antes de la hija de puta, lo pone todo a su nombre, a la cantaluz, es toda una maravilla, te baila los pasos dobles, y lo canta por hortabilla, yo tengo un pasto alemán, y el bicho listo con ganas, no sé por qué alemán, si nació en un campo en chiclana, y esta es la verdad, la verdad de los animales, no le crea lo que dicen los documentales, y esta es la verdad, la verdad de los animales, no lo dicen los que no, y esto es lo que vale. Y esta es la verdad, la verdad de los animales, no lo dicen los que eres tú, y eso es lo que vale. Tenemos una oreje, tenemos una oreje, que es furbito sin frontera, y en África repartimos balones y esquina y llena, la carita que veo yo a repartir las equipaciones, fue una ira de esas caras y repartiéramos chicharrones, como un partido y los negritos nos daban tela, teníamos delanteros que se movían como gacelas, el críticulo nuestro estaba siendo tan humillante, que tuvimos que pararlo a base de dardo tranquilizante, yo no sé si te lo he dicho, tú no eres que es un bicho. Yo lo flipo un montón, yo lo flipo un montón, con los animales sueltos, pero con un sofocón cuando me encuentro un bicho muerto, lo vengo a canalizar, yo sufro, pero es mi trabajo, pero cuando cae un venado porque lo cocino yo del carao. Fuimos a Barcelona cuando murió Copito de Miebre, y estudiamos a fondo su cromosoma y su ADN, Copito falleció aunque en realidad estaba muy sano, murió de una contratura irreparable en el Cayetano, yo no sé si te lo he dicho, tú no eres que es un bicho. No veas lo que me pasó, no veas lo que me pasó, no veas lo que me pasó. Gracias a los contactos que tengo dentro del consulado, mi señora y yo a la criaturita hemos adoptado, perdí en mi casa yo me encontré una sorpresa ingrata, el negrito era un pimpé, tenía lichas ni a cuatro patas, me muevo por la sabana como si fuera un león, pero debajo de una corcha me muevo mucho mejor, es una insinuación, la asociación. El Inca de Jiménez El Inca de Jiménez El nuevo rey del misterio, que te asociofonía, graba en los cementerios, en un reportaje de Inca en un sanatorio escandinavo, le descubrieron un espectro, cada enfermedad les pone rabo, y en otro reportaje salió un gargón que vivía en Grecia, que movía las cosas por medio de la telequinesia, si tuviera sedón lo utilizaría de otra manera, si moverme del sofá me traería las vidas de la nevera, así que la pichón, tú eres el pichón. ¡A mi primo al conducir! ¡A mi primo al conducir! ¡A mi primo al conducir! Le molesta la bollera, y siempre lleva el gachón, gen locatil, en la guantera. El otro día cogió de la guantera una pastillita, que se le olvidó a su hijo después de darse una vueltecita. Se pegó ocho horas dando mandazo oído del coco, y volvió para su casa buscando al niño y como loco, se abalanzó al niño y lo cogió la jim de la cadena. ¿De dónde has sacado esto? Ya puede traerte media docena. ¡No sé si te lo dicho! ¡Tú mueres y me pichó! ¡Viva! 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 ¡Qué bien terminado está! ¡Qué bien terminado está! ¡Viva! Arbulo y petebrado, y muchos diseñadores, su estructura han copiado. Una fuerza colosal que tienen esos animalitos, se cargan con un sobao como si fuera el caminito. En el medio del mar los insectos son los más resistentes Y si con medio grito ellos saldrían supervivientes Aunque no tengan hueso no de extrañarle su gran dureza La pilla no tiene hueso y no vea cuando se pone tiesa Me muevo con la sabana como si fuera un león Pero debajo de una colcha me muevo mucho peón Es una insinuación, Asunción Yo nunca he sido lanzado Yo nunca he sido lanzado ¿Quién quiere que yo te diga? Bajo que siempre he tenido una voluntad pasiva Y encima yo me casé con una hembra que es de tronillo Que dice lo tuyo es mío y lo mío también es mío Me coge mi amigo, incluso me viste todos los días Me controla el móvil y hasta me pone un plan de comida Pero no pude más y me rebelé contra su sistema El otro día me fui sin fila de la cadena Mi amigo José Joaquín Mi amigo José Joaquín Se va a Cuba en solitario y se apunta del tirón a todos los viajes solidarios Pero el verano pasado tuvo que callarse la boquita Porque pa' Cuba se fue su mujer con todas sus amiguitas Mientras que sus amigas se van de marcha con los mulatos Ella dice que estaba en el hotel casi todo el rato Pero desde el viaje cada vez que ella es una fabada Cuando trinca la morcilla se queda como con movilada En peligro de extinción En peligro de extinción La radio ya han declarado Serán cargados las tini con los totos depilados Y mi coleguita Paco que es muy velludo y muy putero Papi yo que mala suerte en un viaje al extranjero Al llegar a la aduana la infección era evidente Y la guardia sí llamo del tirón a de medio ambiente Pero tienen aislado en una granja que es muy puntera Porque han declarado a Paco como reserva de la piofera Me juego con la sabana como si fuera un león Pero debajo de una corcha me muevo mucho león Es una insinuación Asunción Me he comprado una gui Me he comprado una gui Un invento extraordinario Y juego arte ni mejor que todos los sánchez vicarios Cuando yo subo a la red como mi casa muy chiquitita Tengo acojonada en el mueble a todas las figuritas Mi parienta me dice que últimamente estoy atontado Y por eso el break training para la gui me ha regalado Aunque siempre me sale una edad mental de 68 Me levanto con el nabo como si tuviera 18 Con un morazo ligué Con un morazo ligué Con una sexagenaria Pero tenía la gachita un par de tetas extraordinarias Se me hizo el troma interior ligero y media de rejilla Se me incendió lo de abajo como si fuera una bombilla Se quitó el bonder bra y se me pasó toda calentura Le llegaban las tetas hasta el tatuaje de la cintura Para venirme arriba y poder cumplir de un modo decente Jodí y late las tetas con los cordeles a los pendientes Mi primo Pepito Mi primo Pepito el gay A internet está enganchado Siempre que está calentón con el ratón se ha consolado Cuando termina el gachón de aliviarse el boquetito Se lo saca del tirón pegándole al cable un baloncito Un ratón mil alámbricos se compró de oferta en el día Y cuando fue a jalar se vio del tirón que el cable no había No pudieron sacarlo y se la ha puesto en el culo lindo Y encima cuando se ve el gachamente se cuelga el wind Me levanto con la sabana como si fuera un río Me levanto con una corcha de nuevo mucho peor Es una insinuación Asunción Aplausos 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 Cuidado, callamos niño malo Aplausos 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 En el popurrí, que te va a cantar donde eres tú, y sus estudiantes de biología, va a ser un popurrí roquero, porque nos queda el resquemor, que la asquerosa del ateo, el cariño de harto cabrón. Hablaremos de bichos, y no de la nariz, en el popurrí, en el popurrí, quédate aquí un momento, joder popurrí, inténtale pa' hacerte feliz, joder popurrí, quédate aquí un momento. Hay quien dice que Cádiz no tiene fauna, pero Cádiz está llena de animales, como cantó el poeta en su paso doble, que me ha hecho de poeta martineare. Cada vez menos mono, en astillero, yo conozco un camello, que es coneguita, y en los patios vecinos, por los rincones, van revoloteando las cotorritas. También hay pulpo, que te pone un rabo en cualquier tumulto, y hay cabestros, pa' ponerle en los cuernos, un par de fiestos. El buitre, mire usted, se lo puede encontrar, en cualquier esquinita, pidiendo tabaco, papel de fruta. Comprendo bien a las poquitas, que nunca paran de hablar, y cuando de comer se quitan, entonces cuando se irritan, y no se les puede aguantar. Y a la que mandan esta humla, yo no la quiero mencionar, pues compararla con un bicho, aunque le suene un redicho, es insultada, ni más. Fui con gracia, a investigarlo, con el calor se estaba desintegrando, de pronto algo, nos dejó muertos, había un mamut con el ajo dentro. No puede ser, no puede ser, ¿qué está pasando? El mamut se está dejó el ajo, el maquidermo se ha meneado, está vivo y además muy carregado. ¿Qué harías tú, ante el ataque enfurecido de un mamut? ¿Qué harías tú, ante el ataque enfurecido de un mamut? ¿Qué harías tú? ¡No sé! ¡Corre! Antílope, tengo un dardo adormecedor, para ponerte como un picador, desde lo alto del andrope. Antílope, como el andrope se mueve un montón, reclamado el dardo al conductor, y se está quedando tieso. Antílope, ¡corre! Antílope, el chofe dormido, ¿quillo dónde va? ¡Qué bajo destampano con ese mamma! ¡Y este lanrome no tiene a ilvar! Cuando vamos a la selva, a esa selva tropical Y montamos el tinga para filmar Y en una tierna gaseñita nos disponemos el mar Para incluir una rama por detrás ¡Ja! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Leones! ¡Leones! ¡Se ven polinesios y locones! ¡Ja! 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 En un barco goma Y un monochungo en medio segundo Con manganon todo, viene la mazona no hay más ¡Jaj! ¡Ja! ¡Ja! Pero don Erectus Tiene una receta a base de zetas y de algo más Vallas de colores, flores que abresoras, árboles que rían, esto va a ser pa' regular Vamos muy bien, qué guapo el Amazonas, hombre, yo es que no me noto los pies Qué bueno don eres tú, qué pedazo de ché, qué pedazo de ché, qué pedazo de ché Y eso qué gana, bebé El orangután y la orangutana, haciendo el amor, el Arturo Ramos El orangután y la orangutana, que no haría lujo, dentro de una cama Fui para ser que te hiciste tú, a la orilla del río, a contar un ñu Uno, ñu, dos, ñu, tres, ñu, cuatro, ñu, cocodrilo ¡Aaah! ¡Bú! ¡Borra un ñu! Que pedazo cocodrilo, acogió la criada de ñu Y de un solo bocadito, se la ha tragado La ñu madre lo ha mirado Y le ha dicho, mu, que es un muerto, ñu En una cepa perdía, el hombre nunca pisó Contemplamos uno más de entre una iguana y quincón Iguana, iguana y quincón, iguana, iguana y quincón Iguana, iguana y quincón, iguana, iguana y quincón Eso terminamos el bocurrín Me alegro de que nadie se haya ido Por el ratito que hemos echado aquí Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido Si hemos sido capaz de conseguir Téjate aquí un ratito entretenido O comprame un libreto José Luis Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido No te lo pienses más Que sólo en la voluntad No va a subvencionar Este carnal Este carnal ¡Bravo! 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 Gracias.